es un día lluvioso el día de hoy es domingo lo estamos preparando para ella entrenar el día de hoy el día nublado está lloviendo pero eso no va a ser excusa eso no tiene que ser excusa para ir entrenada raza tenemos que entrenar el día de hoy hoy es domingo realmente los domingos mucha gente descansan verá pero pues no aquí no se descansa loco porque mañana estamos bien ocupados y vamos no creo entrenar mañana so we got a go today me tenemos que ir hoy muchos hacemos bicep pero esta vez yo quiero hacer squats me quiero hacer squats y vuestra también un poco de biceps es domingo son nada 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 loco ahora porque hemos estado bien pinches este huevoneando ayer fui a grabar el vídeo que estoy haciendo los camaradas de los que hacen tatuajes en la west washington pero voy a regresar a hacer otras tomas más para que ya quede completo en mi instagram subí un vídeo de cuál de lo que va a tratar ahora está chido el vídeo lo vamos a editar más adelante ustedes ya agarró la computadora fíjense que estaba viendo la computadora la necesito una laptop a la que tengo la computadora es una imac está no está tan rápida pero ya está lenta está lenta porque eso es un trono que es something different vamos a agarrar algo diferente el otro pero ya desgraciadamente ya nos agarramos bien tarde vamos a tener que tomarnos es de cifo ya ni qué pedo ahora en un max o como se llame y es imposible porque creo que la tienen hasta diciembre creo le iba a preordenar me voy a llegar hasta como por diciembre a finales de diciembre yo creo y aquí en vez va a ir a la otra de 16 la m1 pro pero pues también está afuera no lo tienen fíjense que estaba viendo la otra vez este vato lo que el pato que lo mataron el rapero de memphis que es el memphis de bato que lo votaron john john doff la neta yo no entiendo muchas veces verdad pero los raperos de hoy en día están haciendo billete están haciendo dinero un chingo de billete y se quedan viviendo en la en el barrio ahora la neta pues está chido me pues soporta tu pinche tu rato este donde veniste verdad pero siempre va a haber un pinche cabrón que te va a tener celos que te va a tener celos y va a querer lo tuyo o un simple hecho de hacerte caer me cae de madres yo siento que lo que le pasó este men loco en su propio barro barrio lo fueron y lo mataron otra ya pedos me pues quién sabe verá uno nunca sabe qué pedos trae la gente verdad pero pues desgraciadamente mataron a este compa hace unos días hace unos 3 o 4 días ahora pasó y este pasa no que está cabrón loco la neta la vida se puede ir pedo así de un chinganazo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.